Jackpot en mano y no puedo creer que eso acaba de pasar todo en grande y lo hicimos arriesgado. Vamos a hacer unos cuantos de backup. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Yes! ¡Hola, hola mis arriesgados! Hoy tenemos para ustedes Railroad Riches. Vamos a elegir una denominación de 10 centavos. 500 dólares adentro y nos vamos por apuestas de 22.50. Vamos a ver qué tal nos va. Tres bonos en lo que estamos buscando aquí. Al azar creo que también se puede activar algo aquí. ¡Ay! Se activó algo de 22.50. ¡Uy, uy, uy! Las moneditas de una. ¿Qué? ¿Qué pasó? Una moneda nada más. Tiene que botarte más monedas. ¡Ahí viene! ¡Seis monedas! ¡Dale! ¡Uy! ¡Qué buenas cantidades! ¡Seis moneditas! ¡Mienes entre 10! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y a puestas de 22 dólares con 50 centavos! ¡Ese es el Palazzo Las Vegas! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahora necesitamos el train que se active! ¡Vamos, trencito! ¡Uh! ¡Mira estas cantidades! ¡Ahí creo que se ve mejor para poder ver toda la pantalla! ¡Eso vale 141 dólares! ¡Necesitamos el que suba rojo! ¡Bien eso! ¡Uno de 210! ¡Que se abra, por favor! ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡Otro más, Raúl! ¡Aquí vamos! ¡Necesitamos uno más para que se abra el tren gigantesco! ¡Un rojo más! ¡Híjole! ¿Qué pasó? ¡Un tren azul! ¿Cómo así? ¿De dónde salió ese tren? ¡Un rojito más! ¡Un rojito más, por favor! ¡Rojito, rojito, rojito! ¡Uy, no! ¡Es el último! ¡Ya lo que sea, lo que sea! ¡Cualquier monedita, monedita, monedita! ¡Bien! ¡Nos salvó, nos salvó! ¡Me estaba asustando! ¡Vamos, rojito! ¡Vamos, rojito! ¿Rojo o tren? ¡Viva! ¡Ahí viene el rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! 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 Creo que lo hicimos o falta uno todavía. ¡Oh, ya! ¡Delete! ¿Hicimos el rojo? ¡No! ¡Un más! ¡Uno más! ¡Uno más para activar el tren de arriba! ¡El mega masivo tren! ¡Aquí vamos! ¡Dale, rojito! ¡Uno más! ¡Rojo! ¡Uy! ¡Me tentó en el último! ¡Ahí viene el rojo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Último giro! ¡Vamos, rojito! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Cerquita! Y ahí arriba, ¿qué? ¡Progresivos! ¡Es el tren gigantesco! ¡Ese paga pero mega, mega, mega! ¡Mira! ¡Mira, 552 dólares! ¡Nada mal! Recién hemos comenzado en esta máquina ¡Buen bono para comenzar! ¡Big win! ¡Buen! ¡Ok! ¡Vamos a ver si ahí! De nuevo, de nuevo, queremos que se active este trencito. Otra vez se activó. What? Oh no, este es Wilds nada más. Todo Wilds. Ah, no pagó bien. $54. Oh, me olvidé al azar también. Entre 4 y 12 Wilds. Miran esos gatitos. Mira todo ese dinero. Vamos, 3 más, 3. Creo que si hay monedas automáticamente activas. Trenc. Dale, bonus. Uh, se quedó. Dale, tren. Gatos, gatos. O sea, nada. Nada de nada. Tres, tres. Oh, por una. Ahí cae, ahí cae. Tres, uno, tercero. Vamos, Railroad Ritches. Dale, esta es, al último, al último, ahí abajo. Vamos, moneditas. Make it safe. Because of theichen. I don't have any money to satu de mí. I don't have any money to ovat. Here we go. el trencito, me gusta cuando cae el bono suena, como que si estuviera cerrando una puerta vamos, dale, dale, todo, tres más oh, faltó un banco en el medio, para que paguen algo, por lo menos actívate, actívate el trencito, ay, me salvó, ay, no, los gatos, no, todo, 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 nada, nada necesitamos el tren, dos más, dos más se cayó, mis últimos 40 dólares wow, eso vale 120 tan solo me quedaba 44 dólares, cayó el tren, chuchu, vamos mira, dos, tres, dale, me gusta, dos trenes wow, el trencito, viene con premio, mira, dale que siga, que siga esa moneda, esa moneda vale 87 dólares, ahora viene tu tren, azul azul aumentó, allá ahora rojo, rojo por favor, rojo vamos rojito, vamos rojito rojito verde aumenta ok dale, un rojito, aquí abajo, aquí abajo va, maquinita, tú puedes bien, bien necesitamos un rojito más para coger un tren ahí está un tren escondido, allá arriba ahí está un tren escondido, allá arriba verde, verde verde vamos rojo, rojo, rojo me gusta, me gusta pero queremos el tren verde, ¿verdad? perdón ay, dale, Raulito, rojito, ¿ah? dame, rojito, rojito rojo, rojo, rojo un rojo verde rojo, rojo, uno verde, verde, verde ese que queríamos, ahora sí que caiga unas cantidades que caiga el Miner de 1500 Miner, Miner llámale Miner vamos ay, muy poquito no fue el verde que me esperaba vamos rojo rojito aquí abajo rojo, rojo rojo, rojo, rojo dale, dale uy, cayó arriba hija del rojo ay, 663 dólares nada más muy buena back in the game wow, ya no teníamos nada arriesgados nos salvó nos salvó esa jugada vamos a poner aquí 6 moneditas, vamos trencito, algo al azar, tira ahí, ayúdanos, tantas monedas que él está llevando en ese tren, que le cuesta tirar unas cuantas, con 6 monedas automáticamente enciende el bono. Sí, pero ese bono solo sale segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Sí, lo queremos ese también. ¿Cuál será ese bono? No nos ha salido. Debe ser el tren también. Dale. Tres, tres. Bien, cayó algo, cayó algo, cayó algo, el tren. Dale, tírame dos más, ayúdame, ayúdame trencito. Una buena, una buena. Una de venta, una. Una fuerte. Yes, cayó cuantas. Ay, te está cortando muy bien este trencito, me gusta. Vamos, Railroad Riches. Pues esa moneda vale 153 dólares. De una, de una, de una, sí me gusta. Ese rojito lo quiero ver, me encanta ese rojo. De uno rojito, por favor. Empecemos bien. De una desbloquea todo. Vamos con un tren. Vamos con un tren. Vamos, trencitos. Uy, último. No puede ser. Lo que sea. Un, dos. Verde. Verde, 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 verde. Ok. Vamos, trenes, vamos, trenes. Uy, hay dos trenes allá arriba. Solo un rojo. Verde. Verde. Vamos, mucho espacio para que caiga un rojito. Dale, están listos para abrir esos trenes allá arriba con un rojo. Rojito, rojito. Y hasta ahí llegamos. A ver, ¿cuánto? 3.75. Sigamos, sigamos en la lucha. Pero de tener tan solo 44 dólares. Dos. Uno más. Queremos ver ese bono. Dos. Sí. No, ya iba a saltar. Sí. ¡Oh! Ah, el gato. El money bags. 141. Muy bien. Muy bien, gatito. Mucho mejor. 200. Vamos por ese bonos. Vamos por ese bonos. Vamos. Vamos por eso. Vámonos. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. 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 Tres, tres más Tres, tres, dos Esta es la misma máquina que le jugamos cuando hicimos la celebración Cuando llegamos a los cien mil en nuestro en vivo jugamos las dos versiones Atrás de esta creo que hay otra versión que la que deberíamos de jugarle también Aquí mismo fue en esta misma máquina Dale, tres, tres Ahí tiene que caer, ahí tiene que caer, ahí tiene que caer No, le bajo a siete cincuenta Es este nomás, tranquilo, es que me quería el número mágico de quinientos No, no, pero está bien No me siento tan mal Una de quince, de quince ya Ya, una de siete cincuenta Y nos vamos a ir a probar suerte en otra maquinita Le metimos quinientos, nos vamos con esos mismos quinientos Pero no se me vayan Hola mis amigos, en el video de hoy les tengo preparado una maquinita que se llama Mr. Big Y no se pueden perder porque está súper interesante, súper emocionante Así que quédense para verlo completito Y no se olviden de suscribirse y regalarnos un masivo suertudo like Miren a quién me encontré por aquí Mr. Big, el señor grande Nos vamos por una denominación grande Que es de un dólar Vamos a meterle quinientos grandes adentro Que todo sea grande Y nos vamos por una apuesta de ¡Wow! Vámonos por veinticinco dolarotes Para que todo sea grande ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Tres Creo que tres de estas bolsitas de oro porque sonó Mira, otra, otra, otra ¡Uy! Ok, falta una Vamos bolsitas, vamos bolsitas So, el Mini está en doscientos cincuenta dólares El Miner en mil doscientos cincuenta El Maxi en quinientos treinta y siete Me voy a enseñar A los progresivos Dale, ¿cuántos? ¡Uno más! ¡Oh! Casi, casi le agarrabamos Dale, May, ¡uno más! ¡Híjole! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¿Por qué? Porque son cinco nomás ¡Yes! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No van a creerlo que nos acaba de caer! ¡Oh, Dios mío! ¡Cayó el Major! ¿Está bien el Major? ¡Sí! ¡De veinticinco dólares! ¡Este es el Major! ¡Claro! ¡Este es el Major! Mira, mira, mira Mira, Raúl no se dio cuenta ¡No, no me lo di cuenta! Estaba preparando el teléfono y se ponía la audiencia ¡Verdad! ¡Ya! ¡Este es el Major ahí! ¡Es el Major! Y mira ¡Ya! ¡Ya! El reflejo está bien maluco Pero no importa Mientras que pague ¡No! Mientras que pague no importa Que sea el reflejo ¡Mira, mira el Major! ¡Raulito! ¡Raulito! ¡Uy, ay, ay! ¡Ya! ¡Yá! ¡Ya! 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 ¡Me toca grabar la tienda! ¡Aca! ¡Ordenamos el ticket! ¡Ya! 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 ¡Wow! ¡Míralo! Pero está hasta... ¡Está sacudiendo el Major! ¡Mira! ¡Está temblando! ¡Lo ganamos, Raúl! ¡Param! 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 ¡Uy! Y encima un VINNIGHT ¿Qué es este? No sé. ¿Premios? ¡Premios! ¡AnVE! ¡Param! 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 ¡Ojalá! ¡Param! 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 ¿Por dos pies? Todas esas cantidades. Pero no incluye el Mello, creo. ¡Ouuuh! Capazo y el Mello también. ¿Cuántos trenes? ¡Guau! Mira esa cantidad de... Si el agarra de 2.500 dólares, ya la hiciste. Dale, 2.500. No, no, ahí viene. ¡Ay! 250. ¿Más? Le aumenta esas cantidades. ¡A una vez! 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 Ok, y encima ahora... ¿Dónde te quedas cuando te saliste monedas? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien Major! ¡Muy bien trencito! Y si lo llenamos completamente, paga los 10.000 dólares. ¿Qué vas a hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es como el pole de la pista, da 3 kilos más. ¿Verdad? Sí. Se reprograma, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué solamente da 50? ¡Dónde está cuesta! ¡Dale, dale, dale, tren! Esta es, esta es, lo que sea, lo que sea. ¿Okay? ¡Muy bien! ¡Look at the chalk pot! ¡Yay! ¡Se te siento! ¡Se te siento! ¡Se te siento! ¡Chak pot, baby! ¡Sí! ¡Lo reprogramamos de nuevo! ¡Sí! ¡Ráquate el chulo! ¡Tocamos el chulo aquí! ¡Susupro! ¡Raprogramamos el major jackpot! ¡Ráquate el chulo verdecito! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Jackpot en mano y no puedo creer que eso acaba de pasar. Todo en grande y lo hicimos arriesgado. Vamos a hacer unos cuantos de backup. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tocamos apuestas de las 5 dólares! ¡Como! ¡Tocamos el acabado de pagar el jackpot! ¡Se reprogramó el treasure que ganó Vale! Y yo solamente dije, ¡Vamos a hacer unos cuantos de backup! Y ¡Bum! ¡Cayó el bono! ¡Vamos! ¡10 fuegos gratis! Para enseñarles a los arriesgados todo lo que ofrece la máquina. ¡Es grande! ¡Dale! ¡Todo es grande esta máquina! ¡Todo! ¡Sí! ¡Yo creo que ellos son los wild! Vamos, vamos, vamos Uy, qué hermoso de esos guayos Uno más Falta uno Todo Vamos, 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 trencitos Un bonus dentro de un bonus Ah, mira, puede repetir Cinco de diez Tren, 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 tren Dos más, dos, uno, uno, dos Por uno, creo Son cinco Ocho de diez Ochocientos cincuenta, vamos Dale, dale, tren Todo, mucho La rompimos, Raúl, la rompimos La rompimos Ahí está, ahí se quiere, ahí se quiere Taca, 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 taca Wow Qué Qué locura Otro jackpot, ¿tú crees? Claro Dos jackpots Es el primer día aquí en Las Vegas Estamos arrasando Dos jackpots Dos jackpots Mil seiscientos Todo Híjole, híjole Mira Buenísimo, igual está bueno Dos mil Dos mil Dos jackpots Wow Es que todos los arriesgados pudieron ver Todo lo que presenta esta máquina Un jackpot Una cerrada Un bono centro de un bono Dos trenes Y lo que tú dijiste desde un principio Todo es grande Todo es grande Todo es grande Todo es grande Estoy grande en este canal de los arriesgados Es que estoy que ni me lo creo Dos jackpots En esta requete Chula Maquinita Vamos a hacer Unos de pack up Otra vez Pero es que Qué más Ya, hasta cien dolaritos Cien dolaritos He dicho que dice así Y lo dice mucho Puerto Rico Estás más feliz que perro con dos colas De ley Y ya me voy con esos cien dólares Y los dos Requete chulos Grandes jackpots Tal y como pusimos en el título Y lo que llamamos al comienzo de este video Ganancias en grande Espero que les haya gustado esta sesión en el casino Y nos vemos en nuestro próximo video Y ahora sí nos fuimos Dos jackpots babies Los queremos arriesgados Subtitulado por Jnkoil